El próximo punto caliente, atentos. Puta madre, en arcos hay otro. Entren al siguiente, entren al siguiente. Cuidado a todos por candelabra, por candelabra. Muerto, muerto, muerto. Voy, voy, voy. Mato a dos, pues, vieja. Preparado. Ah, ya, 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 ya murió. Uno, uno, uno acá, uno acá. Atrás, cuidado. Corre, fue. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy tocado, muy tocado en las graditas de las metas en el punto. Ayuda. No, no, no. No, no. No, no. Arrancha, arrancha. Bien. Están reubicándose, atentos. No, no, no. No, no, no. Uy, uno en... Ay, no te creo, bro. Tomamos la delantera Capturemos el resto del personal enemigo en el punto de vista Atrás es muy bien Hay que hacer Mísil de crucero hostil lanzado Está guay, gracias Listo ¡Ahhh! ¡Valipipete me está haciendo! ¡Valen! ¡Pura verga! ¡Pura fuckit! ¡Ven a la verga güey! ¿Cómo es? Si un bombi va a pasarte... pasarte mierda ¡Apare! ¡Yo no culo! ¡Yo no! ¡Ya sabía que era el culo! ¡Ya siempre era el culo! ¡Ya siempre era el culo! Con eso mijo! Con eso ya sabía que era el culo es culo ¿Qué hace? ¡Ven a la verga! ¡Aribe! ¿Que arriba es un enemigo? No. Wiken que no hay sacrificio 8 y 5 achiever 6 y 5 115 115 115 134 145 145 146 145 146 146 146 146 Cambio de bando Muerto el de arriba Hay una baja en embajada No la escuché, ¿dónde estaba? Ah, se ha subido al otro lado Bien Ahí sí se mami Me amó este man ¿Qué es, señor ninja? Literal, eso es lo que dice El man se caló el plan de Eso no es Fuimos derrotados Que nos remita Con la de 175 no vamos a hacer nada más Ni queriendo Solo que se les traben los dedos a los manes Ahí sí El fondo de la De la cancha No Igual avanzaba Ya está en 8 Ah Pero igual no No se da la baja ¿Sabes lo que es peor? Que si le esquivaste las balas primero Saltaste y saltaste sin disparar Cambio de bando No 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 Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Está en mitad, está en mitad Voy a ver Al final, está al final, está al final Colocando la bomba en Bravo Atentos Está al frente tuyo Dale, dale Seta, digo, Rayer Ya no La victoria fue nuestra Volvamos a remitirlo No Cambio de bando Cambio de bando No Güey puta, llegó como Ganamos la ronda Preparémonos para la próxima Güey perra, llegó Llegan medio Pendejas las balas Cambio de bando Madre mía, si yo tuviera 5 de latencia, hijo de puta Dos Planta, planta La victoria fue nuestra Volvamos a remitirlo Ya está jugando el de dos Atención, el área es peligrosa Cambio de bando Cambio de bando Ya ese éxito allá Uno a uno, bien, bien 3v1, 3v1 Posiblemente tenga uno de esos manes la bomba así que cuidaremos el lugar Acá está la bomba, ya la vi Bien Ganamos la ronda Preparémonos para la próxima Siempre el cago en este O Chileno Son argentinos No es chileno, es argentino Es argentino Es argentino Y ha sido diamante, ¿no? Ah Cambio de bando El... El Emi Uy Emi No, abajo, abajo, abajo Madres son males con ese pig ¿En dónde, yo? Desactivo Está arriba, está arriba Se botó, se botó A la camioneta Ya no hace nadie Se remontó Fue... Brutal ¿No ven? Y ese rider No llega la win Es así, ya llega la win Claro que si nos ponen Siguen volviendo a 175 latencia Está feo Si ya no me pongan a los argentos Plox No voy a estar con el pelo